Los demócratas dicen que aún no han definido a sus candidatos, sin embargo en un ampliado nacional se darán los nombres y se van a elegir a los representantes, según lo dijo el mismo presidente Rubén Costas. Para tableístas, para concejales, para alcaldes y así sucesivamente. Las encuestas no son más que un parámetro para tomar lo que sirvan como elemento de juicio en las decisiones, porque al fin y al cabo las decisiones también se las toman políticamente, pensando en lo que sirve para la región. Bueno, eso es lo que estamos haciendo y yo espero que hasta los primeros días de diciembre ya estarán subidos o ya estarán de abajo puestos en la mesa los candidatos que saldrán para tales efectos. Y será ratificado en un congreso departamental que vamos a hacer en alguna fecha ya definida, no definida, pero bueno, está en los primeros días de diciembre y eso tendrá que también entrar a la misma, hemos definido que el mismo equipo que trabajó en este caso Vladimir Peña, Oscar Ortiz y por el lado de Unidad Nacional el señor Navarro y con las posibilidades de la apertura que hemos hecho como alianza para que puedan sumarse otras fuerzas políticas, otros actores, no es verdad, también seguramente que tendrán que tener una participación para que hagamos la ingeniería democrática de las personas que sean los mejores candidatos para que vayan en todos estos currules a nivel nacional. Este es el formato que definimos también cuando convoqué la paz a toda la brigada parlamentaria de demócratas y esa fue una de las decisiones que tomamos.